¡Qué lindo es mi Jesús! Abrió la puerta de la salvación por mí Y me tiene preparado un lugar Un día moraré con mi Jesús Y yo canto y alabo y adoro a mi Jesús Y yo canto y alabo y adoro a mi Jesús Yo amo a mi Jesús Él es mi salvador Yo amo a mi Jesús Él es mi salvador Música Pido a ti Jesús Vive y reine en este mi pobre corazón Lléname con tu santo espíritu Música Música Junto a ti viviré mi Jesús Música Y yo canto y alabo y adoro a mi Jesús Música Y yo canto y alabo y adoro a mi Jesús Música Yo amo a mi Jesús Música Él es mi salvador Música Yo amo a mi Jesús Música Él es mi salvador Música 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 Gracias por ver el video.